Casi una hora después de que acabó la audiencia, cuando ya el resto de los actuantes en el proceso se habían retirado y estaban cerrando el complejo judicial, salió Orlando Pérez. No dijo nada sobre el supuesto daño psicológico que está sufriendo. Más bien, arremetió contra los medios. Yo rechazo la manipulación mediática, que sea para encender a la señorita Ordóñez, para accederla mediáticamente, como también rechazo toda la manipulación mediática que se haga en contra. Gloria Ordóñez, en cambio, salió más decepcionada. No hubo la respuesta de honor por parte de Pérez, dijo. No hubo disculpas. Ni siquiera cruzamos miradas, no hubo nada. Saludé al ingresar, él estaba ahí, pero no contestó ni el saludo. Se ratificó en todo lo que ha dicho hasta este momento. Fue agredida físicamente, dijo, y quiere de su supuesto agresor una explicación a esto. Suéntenme. No, no. Deje. Me toca y se puede. Ella llegó a esa casa con él. No era desconocida, señaló, y el tratar de entender hasta dónde podía llegar esa noche calificada por ella como de terror. El doctor dice que le ha generado inseguridades y daño psicológico que posiblemente solicite a las autoridades valorar para sumarlo al proceso. Sin perjuicio, sin perjuicio de que en el acto de la sentencia la jueza determine que aquí no hay contravención, sino un delito. Y es posible que la jueza mande esto a la fiscalía para que se haga una investigación. La contraparte no impugnó el informe médico ni objetó los golpes. No al menos en esta audiencia. Presentaremos todas las pruebas que corresponden a eso. Y será juzgada el próximo 27, día que la jueza dispuso para el efecto. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.